Vamos para el juego del 21, hoy jugamos el duplicador de DirecTV, si tienes las claves que salieron durante el show de ayer en The Wall, puedes duplicar tu juego y ganar aún más gracias a DirecTV, recuerda que puedes tener todo el entretenimiento de DirecTV, llamando al 787-620-5220, es el que yo tengo en casa y estoy mirando el día, un palo, un palo, DirecTV, bueno, ahora sí, vamos a jugar el 21 por alguien en su casa, llama ahora mismo 641-2178, 641-2178, la primera llamada que entre se podría llevar, hoy jugamos, Stephanie, duplicador, dos juegos, el primer juego que va por 200 y si mi amigo o mi amiga ya se saben las claves de The Wall, jugamos otro juego por 200 más con un total de 400 dólares, hello, buenas noches, hello, hello, buenas noches, ¿qué me habla? se habla Jacqueline, con quien yo hablo, Jacqueline, sí, ¿de qué pueblo mi amor? de Guaynabo, de Guaynabo, Jacqueline, dime, vamos a jugar el 21, el más que se acerca a 21, el número 21 se lleva, vamos a jugar primero por 200 dólares, luego te pregunto, si te sabes las claves de The Wall, jugamos con otro juego por 200 dólares más, vamos a comenzar con el primero, por 200 dólares, mi amiga, ¿de qué lado quieres jugar? ¿con el lado de Stephanie, con el mío o con el medio, con cuál empezamos? conmigo, ok, ¿con quién tú estás ahí en tu casa mi amor? con mi madre, ¿con quién? con mi mamá y mi hermano, con tu mamá y tu hermana, muy bien, vamos a comenzar, primera carta para mi amiga de Guaynabo, 3, 2, 1, por 200 dólares, oh, mi amor, tienes una ahí, oh, bueno, ok, vamos bien, mi amor, vamos bien, próxima carta para mi amiga en 3, wow, tienes una, vamos bien, está bueno, está bueno eso, eso está bueno, ¿verdad? ok, está buenísimo, próxima, puede ser uno, tú decide ella misma, está bien mi amor, 3, 2, una vieja, una vieja, una vieja, oye, ella ve el programa, 3, 2, 1, son buenos, dale, mi amor, dime, te salió un 9 ahora y tienes una A que puede ser por 1 o por 11, yo, yo tú la cogía, yo tú la cogía por 11, yo me quedo con eso, con 11, ¿verdad? porque tiene ya entonces 20, 20, ¿te quedas en 20? claro, claro, me quedo en 20, sí, te quedas en 20, ok, mi amor, te hago una pregunta, ¿tú te sabes las claves de The Wall? no, mi amor, no, ok, pues no hay problema, pues vamos a jugar por este de 200 dólares, está bien, ahora me toca a mí jugar contra ti, el más que se acerque a 21, ok, ok, tú tienes 20, Stephanie, va bien mi amiga de Guaynabo, 3, la carta para Alex y Jay en 3, 2, 1, tengo 3, mi amor, no enganche cuando terminemos, está bien que no tenemos tus datos, ok, pero no enganche para nada, ok, yo tengo 3, próxima carta, 3, 2, 1, yo tengo 10, estoy jugando ahí, estoy jugando, y si empata, ¿qué pasa? Próxima carta, como yo soy la casa, Jaydee, yo tengo que seguir, 3, 2, 1, mi amor, dímelo, estamos en empate hasta ahora, tú tienes 20, y yo tengo 20, pero escúchame, yo como soy la casa, tengo que pedir otra carta, aquí por lo único que puedes perder tú, que me salga una, pero no te va a salir, ¿cómo? No te va a salir, te va a salir una vieja, ¿cómo que no me va a salir? No te va a salir ya, te va a salir una vieja, ¿me va a salir una vieja? Una vieja, una vieja, una vieja para mis amigos que están en su caso, una vieja le dicen un 10, ¿verdad? Ok, próxima carta para Alex y Jay, mi amiga tiene 20, yo tengo 20, por 200 dólares, 3, 2, 1, ¡ganó! Te llevaste 200 dólares, mi amor, felicidades, mi amor, felicidades, te llevaste 200 dólares. Te llamé 200 dólares. Ah, ¿ya estás festejando? Sí, sí, ya está pariciando ya con los 200. Sí, me gané dos. Te lo ganaste, mi amor. Gracias, gracias, Alex. Para mí, mi amor, para nosotros es un placer que estés en tu casita y estés tranquilita, y la estés pasando bien en familia y se entretengan con nosotros, que es lo más importante. Mi amor, no enganches, muchas felicidades, te llevaste 200 dólares y vamos a estar comunicándonos contigo para hacerte llegar los 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? No enganches. Mira, algo bien importante, al finalizar, seguimos, al finalizar de Puerto Rico, ganas, seguimos con Hexatlón en especial de una hora. Y luego el estreno más esperado, Estileto Vendetta. No se pueden despegar de la mejor programación con Telemundo. Vean lo que viene, vean lo que viene. Estileto Vendetta. Venganza en tacones. Estrena esta noche a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. Ah, vale, eso se ve bien. Esto se ve bien. Estas comidas están espectaculares. Mira, afiliado de MMM. Ahora tienes disponible MMM a tu mesa para que no tengas que salir y tengas comida fresca y saludable. Lo mejor de todo es que MMM cubre el costo de entrega a tu casa hasta 10 dólares. Puedes escoger entre dos opciones de menú con seis comidas cada una preparadas por chefs locales por un precio especial de $45.75. Para más información puedes llamar al 1-833-647-9592. Libre de cargo. Protégete y sigue las medidas de prevención. En MMM caminamos juntos. Eso significa que MMM se va a encargar de llevarte esto sin costo. O sea, usted compra las comidas y MMM va a cubrir el costo de la entrega. Y las comidas están espectaculares. Yo se las voy a llevar ahorita a mi mamá. Esas son para mi mamá. Ahora sí, nos vamos con Encuentra el Rojo. Vamos con Encuentra el Rojo. Bueno, llame ahora mismo. ¡Ya! Cualquier lugar de Puerto Rico, 641-2178. 641-2178. 641-2178. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. ¿Con quién? Sí, ¿con quién desea hablar? ¿Con quién desea hablar? ¿Con quién desea hablar? Con Ale DJ. Eh, déjame un segundito. Eh, hello, hello. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Altagracia Rodríguez. ¿Altagracia? ¿De qué pueblo, mi amor? De Cagua. Altagracia. ¿Tú quieres jugar? ¿Cuánto dinero hay? ¿200? ¿Tú quieres jugar por 200 dólares conmigo? Sí. Ok, vamos a jugar Encuentra el Rojo, pero yo necesito escoger a alguien del piso que juegue por ti aquí y te ayuda a escoger la mejor opción. Déjame ver por aquí. Vamos por aquí. Ok. Carlos, Carlos, a ti te toca el bien. Ah, mira quién está aquí, Raymundí. Raymundí, tú puedes jugar por, juega por Altagracia para que le ayude. Ve, no, no, vente, vente, Raymundí. Mira, Altagracia, ¿tú has visto a Raymundí bailando? No. Ya tú verás, es un bailarín. Él te va a ayudar y va a escoger aquí contigo. Mira, Raymundí, ya tú sabes, Altagracia, yo tengo unas filas, ¿ok? En cada fila hay una roja. Por cada roja que tú encuentres o Raymundí encuentres, yo te voy a regalar 20 dólares, hasta un máximo de 200 dólares. ¿Estás preparada, Altagracia? Sí. Ok. Altagracia, vamos a comenzar con Raymundí para que te traiga suerte. Raymundí. Ok. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Con los autos y yo. ¿En dónde está la roja, Raymundí? Para que ya se gane 20 dólares. Bendito centro. En el centro. ¿La roja está en el...? No. Estaba allá, pero estamos bien. Altagracia, no enganche, está bien. Ganes o pierna, no enganche. Una casi ganadora. Altagracia, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está el rojo? ¿En el lado de Raymundí? ¿En mi lado o en el centro? Altagracia, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Raymundí? ¿En mi lado o en el centro? En el lado de Raymundí. En el lado de Raymundí. Vamos a ver, 3, 2, 1. No. Estaba en... En el lado de acá. Ok. Altagracia, te toca a Raymundí buscar por ti. Raymundí, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Raymundí. En el lado mío. En el lado de... ¿Tuyo? ¡No! Ay, Dios mío, estaba en el medio. Altagracia, te toca a ti. No, claro. Mira, Raymundí está más salado que un pote de sal. Mi amor, Altagracia, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Raymundí? ¿En mi lado o en el centro? Por 20 dólares. ¿Dónde, Altagracia? ¿Dónde está la roja? En el lado tuyo. En mi lado. 3, 2, 1. Ay, Dios mío. Estaba en el medio. Altagracia, ¿tú la quieres coger toda tuya o le doy oportunidad a Raymundí? ¿Qué te la coja de ella? ¿Vas a perder tú? ¿Ah? A Raymundí, dale a la oportunidad. Raymundí. Tienen confianza en ti, Raymundí. Estás en Chivas, Raymundí. ¿Dónde estás? En tu lado. Centro. En el centro. La roja está en él. En el centro. Y... ¡Nombre! ¡Dios mío! Podemos cambiar de participante. Podemos. ¡Sácalo! ¡Cóge otra persona! Mira, Altagracia, nos fuimos contigo. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Raymundí? ¿En mi lado o en el centro? Altagracia. En tu lado. En mi lado. Aquí está. Tres. La roja. Por 20 dólares. ¡No! Está en el medio. Altagracia. No. Mira. No vayas para el casino cuando abran. No vayas para el casino. Raymundí. ¿En dónde está la roja para Altagracia? Me están haciendo más señales que un semáforo. En tu lado. En tu lado. En mi lado o en el centro. En mi lado. En tu lado. Aquí está la roja. 20 dólares. Por favor, que Altagracia se tiene que llevar 20 pesos. ¡No! Centro. Altagracia. 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 Manda a Raymundí para la cámara, por favor. La cosa está mala. Ok. Altagracia. ¿Dónde está la roja? En el lado de Raymundí. En mi lado o en el centro. Altagracia. Ay, Dios mío. Altagracia. ¿Dónde está? En tu lado. Aquí. Aquí. Ahí está. ¡Sí! 20 pesos. Ok. Vamos a ver. Raymundí, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Yo qué sé. Centro. ¿En el centro? ¡Sí! Altagracia. Por fin. Altagracia. Mira, mi amor. Altagracia, tienes 40 dólares. Te hago una pregunta. ¿Quieres jugar todo o nada? Pero es todo. Yo te voy a dar esta última. Sería. Tengo acá 160. 160. ¿Quieres jugar los 200 dólares todo o nada? ¿O te quedas con 40 pesos? Todo. Todo o nada. Altagracia. Todo o nada. Así me gusta, Altagracia. Altagracia. Te toca a ti escoger Altagracia. ¿En dónde está la roja? ¿Por todo o nada? Altagracia. Altagracia. Quiero que te lleve los 200 pesos. ¿Está bien? Ajá. Ok. Altagracia. Vamos a coger dos. Sí. Altagracia. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Rey Mundí? ¿En mi lado? ¿O en el centro? ¿Por todo? ¿Por los 200 dólares? ¿Dónde está? En el lado de Rey Mundí. Aquí. Ok. Rey Mundí. Te toca a ti. Rey Mundí. Hay 200 dólares. Yo no quiero que ella se vaya sin ganarse esos chavos. Ella ya escogió este. Va a tener dos oportunidades. El de ella y el tuyo. O sea, que tú escoges o este o este. ¿En dónde está la roja? Centro. Centro. Rey Mundí. ¿En centro? No. ¿En centro? Vamos. ¡No! ¡Eh! Vamos. Vamos, 400 que está en el centro. ¡Wow! Altagracia. Tú escogiste esta, ¿verdad? Sí. Tú escogiste esta para ti. Rey Mundí escogiste esta para ti. O sea que vamos a sacar primero la tuya. Tres, dos, uno. No. No. Ya, rayo. Esto se está poniendo malo ahora. Altagracia, ahora es un 50 y 50. Y Rey Mundí. Positivo, positivo. Está en el centro. Vamos. Tiene que estar en uno de estos dos. Y Rey Mundí cogió esta para ti. Si está la roja aquí, te lleva los 200 dólares. Se calenta porque... Rey Mundí. A la una. A la una. Si está la roja aquí, si está la roja aquí, Altagracia se lleva los 200 dólares completos. Si no está aquí, perdió todo. No va a perder. Tres, dos, uno. ¡Se llevó! ¡Se llevó! ¡200 dólares! ¡Felicidad, Altagracia! ¡200 dólares! Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Gracias, Rey Mundí. Muchos premios. Gana, gana. Puerto Rico.